Decano, el doctor que llega a San Juan y a la Casa de Sarmiento es muy importante porque siempre se ha pensado desde todo punto de vista cómo conservar la Casa de Sarmiento por razones de que permanentemente está temblando, a pesar de que ha subsistido a varios terremotos. Sí, hoy llega el doctor Daniel de Cogliriano de la Universidad de La Plata para hacer una primera recorrida junto al equipo de investigación de la Facultad de Arquitectura del Instituto del IRPA, IRPA CONICET, que está justamente estudiando este tema, ver la posibilidad de los trabajos y la manera en garantizar la conservación de esta casa que es Monumento Histórico. Y bueno, en este caso el doctor de Cogliriano viene para hacer un trabajo muy importante, que es un trabajo de escaneo 3D y esto va a permitir que nosotros a través del Instituto y del trabajo de investigación que se está haciendo puedan avanzar en este tema. Y bueno, quiero agradecer también a la CECITI, a Marita Benavente que colabora con nosotros porque siempre está a disposición y nos permite que podamos hacer este tipo de trabajo con un equipamiento que no tenemos y que realmente el doctor de Cogliriano tiene una gran experiencia y quiero agradecer personalmente, seguramente enseguida lo voy a poder hacer, porque bueno, es muy importante que esté hoy día acá y ver, de hacer una planificación para poder realizar el trabajo. Ahora, este tiempo que va a durar este mapeo o este control, esta revisación que se va a hacer para hacer un aporte también interdisciplinario con el trabajo de investigación, ¿cuánto tiempo consideran ustedes que puede llegar a suceder? No, el trabajo de estos especialistas que hoy día viene nada más que a ver, a ver los lugares, a hacer una primera aproximación con el equipo de investigación, se va a planificar seguramente para el mes de octubre, noviembre, y estimamos que lleva tres, cuatro días en hacerse el trabajo. Así que es un trabajo muy importante y fundamental para el trabajo de investigación que se está haciendo desde la facultad. ¿Qué le deja a usted como decano poder hacer este aporte, este acercamiento que es válido para toda la sociedad y para todos los turistas que llegan a la Casa de Sarmiento? Bueno, nosotros siempre hemos sostenido desde esta gestión que nuestra intención es poder colaborar y de algún modo interactuar con todos los vestamentos y con todos los distintos estratos de la sociedad sanjuanina, gobierno, municipios, y en este caso específico con la Casa de Sarmiento, que es monumento nacional, pero que por otro lado es un monumento que para los sanjuaninos tiene una gran tradición y un arraigo importante, con lo cual nosotros realmente para la Facultad de Arquitectura es un orgullo, primero, contar con los investigadores que están haciendo el trabajo y segundo, poder hacer este trabajo con la colaboración del doctor de Coligliano, que por supuesto viene de una Universidad de La Plata y ha prestado su total predisposición para poder hacer el trabajo. Decano, muchas gracias y a seguir trabajando por San Juan y en este momento por la Casa de Sarmiento. Gracias a ustedes y un saludo a todos.